La fecha y hora del evento se ha dado al golpe de las 11 de la mañana y ha tenido como un fin de este evento al golpe de las 4 y 45 de la tarde. Se han tomado las medidas pertinentes, en este caso las acciones correspondientes en tres momentos. En una primera avanzada al mando del ingeniero Arius de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, nos han informado de que han participado seis efectivos de serenazgo de la Municipalidad de San Jerónimo, dos efectivos de la compañía de bomberos, en este caso de San Jerónimo y nueve comuneros de la zona. En una segunda avanzada o segundo momento a cargo del, en este caso del arquitecto Ojeda, de la Municipalidad también de San Jerónimo, alrededor de la una y media. Bueno, el reporte nos indica de que han participado nueve efectivos de serenazgo de la Municipalidad de San Jerónimo y seis efectivos de la compañía de bomberos también de San Jerónimo. En un tercer momento, una tercera avanzada, esto ya a partir de las 2 de la tarde aproximadamente, al mando del técnico Pulméndez, de la Oficina de Gestión de Arriesgos del Gobierno Regional del Cusco, se nos indica de que han participado 30 trabajadores del proyecto Río Guatanay, del IMA. Se ha puesto también a disposición dos camionetas por parte de la Oficina de Gestión de Arriesgos del Gobierno Regional del Cusco. Asimismo, también nos han apoyado 30 efectivos de la Quinta Brigada de Montaña, que siempre también participa en este tipo de actividades. Y también ha habido el apoyo de una camioneta cisterna o de un camión cisterna por parte del Gobierno Regional del Cusco y asimismo un volquete también del Gobierno Regional del Cusco. Y si hablamos de daños efectivos, estamos hablando de aproximadamente 12 hectáreas de pastos naturales que se han deteriorado o dañado por el incidente que se ha suscitado el día de ayer. Esta es la información que se nos ha alcanzado por parte del COER. También está a disposición vuestra en las páginas del Gobierno Regional, en el portal también de transparencia que nosotros venimos manejando. Así es que esta información ya está reportada como tal. ¿Se sabe quién o quién? ¿La causa? Como ustedes saben, en esta época estamos sujetos a que muchos de nuestros pobladores, sobre todo de nuestros comuneros, por la ampliación, en este caso, del horizonte agrícola, de sus terrenos, de sus predios, a fin de garantizar tal vez etapas agrícolas que ellos vienen realizando, se suscitan este tipo de acciones. La mayoría de los incendios que hemos tenido justamente han sido causados por la mano del hombre, justamente por estas actividades que nosotros conocemos como el roce. Y al final, ¿en qué para esto? En originar este tipo de incidentes lamentables donde se pierde la fauna, la flora, nuestros bosques, que es lo que nosotros tenemos que cuidar. ¡Gracias!